¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Hay 45 barcamos? ¿Cómo se puede? ¿Cuánto tiempo lleva con una mano, pero no es cargante. ¿Cuánto tiempo lleva? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!